Estimados participantes, el día de hoy, 30 de junio, iniciamos con un curso muy importante respecto a la hidrología y a la hidráulica. En ese sentido, bueno, vamos a iniciar, actualmente tenemos 16 participantes y mientras se vayan, vamos a ir dando una pequeña introducción mientras se van conectando los demás participantes. Asimismo, les hago de conocimiento que ustedes pueden escribir por el chat cualquier consulta, igual, cualquier pregunta mientras vayamos desarrollando el tema. Ustedes también pueden ir haciendo sus consultas, dando sus opiniones. Hay que resaltar algo muy importante. El curso es netamente técnico en el cual, si bien es cierto, la mayoría de procedimientos, la mayoría de propuestas ya están establecidos en los manuales, sin embargo, importa mucho el criterio de cada profesional. Entonces, por ejemplo, yo podría afrontar cierto estudio de una manera, ¿no? Igual, otro profesional también podría afrontarlo de otra manera. Es por eso que importa mucho la opinión de cada uno de ustedes. De esta manera podamos enriquecer un poco más el curso, ¿no? Bien, vamos a iniciar. Bueno, me voy a ir presentando. Vamos a proyectarlo. Bien, mi nombre es Natividad Carbonavantilla. Soy ingeniero hidráulico de provisión de la Universidad Nacional de Cajamarca. He trabajado, bueno, durante unos cuatro años en el área de hidrología del CENAMI. Esto ha permitido un poco conocer desde la toma de datos, ¿no? Desde la parte inicial de la la toma de datos, que es un punto importante para determinar los caudales, para generar el análisis de precipitaciones, ¿no? Pero esa toma de datos es de gran importancia y yo lo considero de mucha relevancia, porque un dato malo me podría generar resultados malos, ¿no? Entonces es de vital importancia esa parte de los datos, ¿no? Durante el CENAMI trabajé en el área de hidrología, ¿no? Analizando caudales máximos, realizando aforos, utilizando tecnologías desde, hablamos desde los correntómetros convencionales, ¿no? Incluso con los métodos, el método de flotador y la última tecnología que son los perfiladores de corriente acústica, que son los ADCP, ¿no? Que ya son una tecnología mucho más avanzada para determinar caudales, ¿no? Entonces, esa experiencia nos ha permitido tener cierto grado de apoyo, ¿no? Para ya abarcar lo que era la hidráulica, la hidráulica, referido a estructura de puentes, ¿no? También, bueno, he sido docente también en la Universidad Privada del Norte en cursos básicos de mecánica de fluidos, hidrología, hidráulica de tuberías y canales, ¿no? De alguna u otra forma esto va apoyando un poco más, ¿no? Para poder también compartir algo de la experiencia que ya hemos tenido, ¿no? Últimamente ya, durante, bueno, los dos últimos años ya he venido trabajando en estudios de puentes, ¿no? Puentes, hablamos de puentes pequeños, ¿no? Que son desde quebradas, que podríamos hablar de puentes con luces de 15, 22 metros, hasta puentes grandes que se dan mayormente en la zona costera, que hablamos de puentes de 90, 105, 105 metros, ¿no? La concepción hidrológica de un puente en zona de montaña es muy, es diferente a la concepción de un puente que ubicarlo en la zona costera, ¿no? Igual, puentes solamente con estribos, puentes con pilares intermedios, ¿no? Y eso creo que vamos a ir desarrollando durante las sesiones que tengamos, ¿no? Bien, bueno, Kian Carlos, Kian Carlos, buenas noches. Bueno, me indica que, bueno, si se escucha, entonces vamos a ir continuando. Bien, en nuestro desarrollo del curso ya se tiene establecido el cronograma, cómo vamos a desarrollar nuestro curso. En principio, en la parte introductoria, que es lo que nos corresponde al día de hoy, vamos a hablar de criterios generales de hidrología hidráulica, ¿no? También vamos a hablar de la importancia de los antecedentes para el emplazamiento de puentes, el reconocimiento de la zona del puente, inventario de obras de arte, depende, algunas entidades te piden que hagas un inventario de toda la zona donde se va a emplazar el puente, algunas entidades no lo piden, ¿no? Pero también lo he incluido porque considero importante este inventario, porque en base a eso se tendrían que proyectar algunas obras complementarias a los puentes, ¿no? Como son, bueno, las alcantarillas, las cunetas, ¿no? En el capítulo 2, que serían las dos próximas clases, ¿no? Vamos a hablar de la delimitación de la cuenca, ¿no? La delimitación de la cuenca desde la parte teórica, ¿no? Que va a ser bien breve para no olvidar, para recordar un poco, ¿no? Para recordar un poco de lo que ya nos han enseñado en la universidad, ¿no? El procedimiento, cómo se delimita la cuenca, ¿no? Y, pero más nos vamos a centrar en la la descarga, ¿no? En la descarga de información, tanto de las cartas nacionales como de las imágenes satelitales, ¿no? Ya puede ser de los diferentes satélites que, bueno, vamos a enseñar tres metodologías, ¿no? De descarga y el procesamiento, ¿no? El procesamiento en ArcGIS, ¿no? La delimitación. Y posteriormente vamos a hablar de la determinación de los parámetros geomorfológicos, que también ya lo conocemos, ¿no? Vamos a hablarlo o vamos a determinarlo en una hoja, en una hoja Excel, vamos a ir cargando, nosotros vamos a ir en el ArcGIS determinando los parámetros y paralelo en una hoja Excel vamos a ir poniendo todos nuestros datos, ¿no? Hay que hacer presente que durante el desarrollo del curso estamos planteando realizar el estudio, ¿no? Para esto ya tenemos una zona ubicada, tenemos un levantamiento topográfico también con sus curvas de nivel, ¿no? Y entonces vamos a analizar prácticamente ese caso, vamos a delimitar su área, hacer el modelamiento hidráulico, determinar la luz, ¿no? La luz, la altura, el gálido, ¿no? No, respecto a esa es la concepción general de lo que pretendemos hacer. En el tiempo de concentración vamos a hablar de las diferentes metodologías, las cuales, las cuales han sido aplicadas, las cuales se aplican bajo ciertos criterios, ¿no? En el capítulo 3, en la selección de estaciones hidrometeorológicas, tal como les venía mencionando anteriormente, es de vital importancia el dato que ingresamos, ¿no? Si ese dato está mal, la mayoría, la mayor parte de nuestro estudio va a tener ciertas dificultades. Si bien es cierto, a nivel del Perú, por ejemplo, si queremos decir, tenemos alrededor de 1.600 estaciones, ¿no? De las cuales algunas ya están paralizadas, ¿no? Entonces, y otra dificultad respecto a las estaciones, podríamos hablar también que la mayoría de regiones no cuenta con un fluviógrafo, ¿no? Que nos sirve para determinar las curvas IDF, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de los métodos que utilizamos para determinar ya las curvas IDF, ¿no? Vamos a, bueno, durante esta etapa del capítulo 3, también vamos a hablar, vamos a desarrollar las pruebas de datos dudosos, las funciones de probabilidad, las pruebas de bondad y ajuste, los periodos de retorno, ya sea el periodo de retorno para el puente en sí, ¿no? Para tanto para el diseño como para la azucaración. Vamos a hablar también del periodo de retorno para las obras de protección en causamiento y también para las obras complementarias, como son las obras de drenaje, alcantarillas, cunetas, ¿no? También, ya lo que les había indicado, las curvas de duración y frecuencia, los dietogramas de diseño, pues los dietogramas, sí, aquí vamos a, también en esta parte de los dietogramas, vamos a ampliarnos un poquito respecto a la selección de la duración del periodo del dietograma, que en la mayoría de casos no está establecido la duración, ¿no? Vamos a ver desde cuencas pequeñas donde son aplicables que la duración de la tormenta es igual al tiempo de concentración, vamos a hablar también de cuencas grandes, ¿qué duración es la que deberíamos adoptar, no? Vamos respecto al número de curva, el número de curva mayormente, bueno, en la zona de Perú ya tenemos chef files elaborados por la Autoridad Nacional del Agua, lo cual están ya disponibles para descarga, entonces en esta parte lo que vamos a hacer es prácticamente descargar los chef files y hacer el clip, el corte con nuestra cuenca ya delimitada, ¿no? Pero hay que hacer énfasis también en esta parte, sí, vamos, bueno, vamos a hacer también énfasis a ver, el colega, hay un colega que está, que se está escuchando su audio, sí, bueno, continuamos, ¿no? Entonces, en la parte de la determinación de la curva les venía diciendo es que a veces siempre nos piden justificar por qué seleccionar el número de curva húmedo, el número de curva normal, el número de curva seco, ¿no? Entonces vamos a prácticamente a detallar una metodología como una metodología que, bueno, al menos durante los proyectos que hemos participado ha sido aceptada, ¿no? Y también es lógico lo que se plantea, ¿no? Entonces vamos a justificar el número de curva que elegimos, ¿no? Vamos a generar también los modelos en HMS, ¿no? Ya sea para cuencas pequeñas menores a 30 con el SSS o para cuencas mayores podremos utilizar Snyder o Clara, ¿no? Lo vamos a hacer también en base a nuestra cuenca que vamos a ir trabajando durante todo el curso. Bueno, también vamos a tratar de caudales empíricos, ¿no? Como las curvas de Kreger, ¿no? Que también ya para, bueno, para la zona de Perú ya está establecido. Hay que resaltar también que tenemos participantes que son de La Paz, Bolivia, tenemos participantes de Tacna, Ancash, Ayacucho, Huancayo, Lima, Arequipa, ¿no? En el caso de Perú ya, bueno, tenemos dos manuales establecidos, uno que es el manual de hidrología hidráulica y drenaje, ¿no? Y otro que es el manual de puentes que también nos da, que tiene un capítulo relacionado a la hidráulica hidrología de puentes. En el caso de La Paz, Bolivia, también he podido encontrar un manual de hidrología y drenaje, ¿no? Hidrología y drenaje, que también casi son, bueno, tienen las concepciones parecidas, ¿no? Todo toma como base, como referencia, el libro de Vente Chou, que también en la zona de Perú también nosotros lo tomamos como referencia, ¿no? Es un libro completo, se podría decir, respecto a lo que hablamos de la hidrología y la hidráulica, ¿no? Esto es respecto a, bueno, a lo que vamos a tratar en el primero, segundo y tercer capítulo, ¿no? Los métodos empíricos que también siempre van acompañados de los modelos semidistribuidos que realizamos en HMS. Aquí también vamos a aplicar el método, tanto el método racional, a ver. Sí, a ver, el colega, bueno, dice también el transporte de sedimentos, nos están hablando que también hablemos respecto al transporte de sedimentos, y también nos dice el colega Freddy que el manual nos podría, el primer manual nos podría proporcionar, o de qué página descargamos. Sí, bueno, en las diapositivas está el nombre del manual, y bueno, lo voy a, les podría indicar de qué línea en el buscador de Google, podríamos poner el nombre del manual, ¿no? Bien, bien, en el, cuando, lo que íbamos, bueno, vamos a continuar. Bien, también hablamos de caudal sólido. También vamos a hablar una parte respecto al caudal sólido, dado que en los últimos términos de referencia, como son los de reconstrucción, también nos piden un ítem respecto al caudal sólido, ¿no? Que en muchas ocasiones se ha calculado en base a fórmulas empíricas, ¿no? Y dándole un, dándole una importancia para determinar el gálibo, ¿no? Dado que hay que también hacer presente respecto al caudal sólido, que los, al menos los términos de referencia que de los últimos, de los últimos, de los últimos proyectos que hemos visto, nos piden sólo valores referenciales, ¿no? Sin embargo, podríamos ampliar con otros métodos de modelamiento, por ejemplo, el IBER, que también hace modelamiento de sedimentos, ¿no? Por ahí lo vamos a ir complementando en la medida que vayamos avanzando nuestro curso de hidrología hidráulica, ¿no? Bien, en el siguiente, bueno, el siguiente capítulo es el capítulo 4, ¿no? Ya referenciado a la, bueno, al análisis de la topografía, recordemos que ya la especialidad de topografía es la que nos proporciona ya la superficie, en dónde vamos a emplazar el puente, ¿no? Como parte y función del especialista de hidrología hidráulica, es el que tiene que realizar una verificación de toda la longitud, en principio la longitud del cauce, ¿no? La longitud del cauce, la zona donde se va a emplazar el puente, y también esto debe ser complementado con la visita del campo, la visita del campo que hace el especialista, ¿no? Respecto a la, a la, vamos a mostrar. Bien. En el sofá está tu plente. ¿Dónde? En el sofá. Yo me lo puesto ahí. ¿Quién se ha estado encima? Respecto a la caracterización del hecho del cauce, también aquí vamos a hablar respecto a la toma de muestras. ¿No? A ver, un momentito. Un compañero está levantando la mano. A ver, Franklin Cipuentes Estaba levantando la mano Bien, para apoyarnos un poco más Voy a sugerir que las preguntas lo hagan por el chat O bueno, por el mensaje también De tal manera que vamos generando un orden Sí, también vamos a pedir a los demás colegas Que apaguen su micrófono Dado que están escuchando algunos sonidos Entonces pedimos que de preferencia apaguen su micrófono Bien, continuamos Estábamos hablando de la caracterización del hecho del cauce La toma de muestra, cuántas tomas de muestra se realizan Cuántas tomas de muestra se realizan para caracterizar el cauce Cuántos en el eje, a qué distancia aguas arriba A qué distancia aguas abajo Qué hacer en puentes pequeños Donde el cauce es engañonado y no se puede tomar muestras También vamos a hablar Bueno, la profundidad mínima que está establecido en los manuales Cómo justificar profundidades menores a las establecidas también Eso es respecto a la caracterización del hecho del cauce Respecto a la generación en el modelo HEC-RAS Nosotros acostumbramos a hacer en principio Una corrida ya teniendo como base la topografía Nosotros acostumbramos a realizar una primera corrida Por ejemplo en IBER o en HEC-RAS De tal manera que nos dé una concepción general Del comportamiento del cauce Un momento, están levantando la mano A ver, vamos a permitir hablar a Rodrigo Mercado Sánchez Sí, Rodrigo, adelante Bien, bien Como les indiqué Cualquier duda o consulta O quieran participar Lo van indicando en el chat De tal manera que yo voy leyendo Y lo voy respondiendo Bien Entonces Vamos, como les indiqué Hacemos Bueno Les estaba hablando del modelamiento Hacemos un modelamiento ¿A Rodrigo? Bien Les indicaba que nosotros Acostumbramos a hacer un modelamiento preliminar Un modelamiento preliminar Ya puede ser Un preliminar en 2D Ya sea en IBER o en HEC-RAS De tal manera que tenemos una concepción general Del comportamiento del cauce ¿No? Ya cuando vamos avanzando más Vamos definiendo el eje del puente Ya tras la especialidad de diseño y trazo geométrico Ya nos da el eje definido ¿No? Ya procedemos a realizar ya el modelamiento En uno de HEC-RAS Ya poner la estructura ¿No? Pero siempre es importante Creo yo Tener una concepción general Del comportamiento del río ¿Y esto por qué? Porque Cuando hablamos de la ejecución De un proyecto Las especialidades avanzan O tienen programadas actividades Actividades paralelas ¿No? Por ejemplo En el caso de hidrología Y el caso de geología y geotecnia Ellos realizan la perforación En el eje del puente Entonces Ellos normalmente piden A la especialidad de hidrología hidráulica Y también a la especialidad de trazo Y diseño geométrico Que ya tengan un eje establecido ¿No? Y para eso Para eso Ya tendríamos que tener Una concepción general Un análisis preliminar Del comportamiento De donde se va a ubicar Nuestro puente ¿No? Dado que Como os indiqué Las actividades Se realizan De forma paralela ¿No? Bien Indican también William Martínez Indica Que se podría trabajar En GKHMS 4.4 Y GRAS 5.07 Realmente Para lo que tenemos planteado La variación de las versiones No tiene mucha relevancia ¿No? Lo podríamos hacer En las versiones Que nosotros hemos indicado Y también ustedes Lo podrían realizar En las versiones En las versiones Más actualizadas ¿No? Que Que no tiene mucha variación Para lo que planteamos Nosotros realizar ¿No? Bien Continuamos ¿No? Hablamos del Modelamiento Ya les indiqué La generación Del modelo En ECRAS O en IBER El modelamiento Ya hidráulico En sí ¿No? La determinación La determinación Del NAME Del nivel De aguas máximas Extraordinarias ¿No? La determinación Del Gálibo También Vamos a hablar De la De lo que está establecido En los manuales Y De los De los criterios Que podemos Si bien es cierto El manual nos dice Un mínimo Pero nosotros Podemos justificar Un valor Un valor De un valor Más alto Dependiendo Dependiendo Las condiciones Y las características Que estemos estudiando ¿No? Vamos a hablar De la estimación De la socavación General La socavación Por contracción La socavación Local ¿No? Tanto Por las fórmulas Tradicionales ¿No? Y también Por los cálculos Directos Que realiza EGRAS ¿No? Como Siguiente Punto Vamos a hablar Del planteamiento De las obras De protección Y encauzamiento Hay que recordar Aquí ¿Sí? Lo que pretendemos Hay que Para esto Hay que tener En claro Qué es lo que Queremos proteger ¿No? Si queremos Proteger el puente Queremos proteger Las áreas Colindantes ¿No? Entonces ¿No? Serían Eso hay que tenerlo Claro Porque esto nos va a servir Para Para relacionarlo Con el alcance Del proyecto Muchas veces Nos ha pasado Que a veces Se plantea Por ejemplo Unas obras Demasiado grandes O unas defensas Demasiado grandes Que Ya no Ya están fuera Del alcance Del proyecto ¿No? Entonces Es por eso Que hay que tenerlo Claro Ese punto ¿No? Bueno La presentación La presentación De los modelos Realizados Ya Bueno Lo que corresponde Ya Prácticamente A incluirlos En un Un informe ¿No? Un informe Un informe De hidrología Hidráulica ¿No? En el capítulo Cinco Vamos a hablar Del planteamiento Del drenaje De accesos Eso es lo que Les indiqué ¿No? Les cuento Algunas de las Experiencias En el caso Por ejemplo De El ministerio De transportes Lo que era Reconstrucción No nos pedían Hacer un inventario ¿No? Inventario Eso ya se iba definiendo En el desarrollo Del estudio En el caso De provías Descentralizado Por ejemplo En algunas ocasiones Han pedido Que hagamos Un inventario De las obras De drenaje De tal manera Que yo ya Desde la etapa Inicial De mi proyecto Yo ya sé Qué voy a proyectar ¿No? Ya sé Cuánto de longitud De acceso Que tiene que estar Relacionado Con el trazo Y diseño Geométrico Cuántas Alcantarillas Cuántas Alcantarillas De alivio ¿No? Todo eso Ya estaría Ya prácticamente Definido ¿No? Definido Y que Durante el estudio Se podría afinar Un poco más Pero ya lo tendríamos Ya tendríamos Esa concepción general Del drenaje De los accesos ¿No? Y también Vamos a hablar Un poco Del diseño De obras De drenaje Que ya sería El capítulo final Bien En sí Vamos a hablar También un poquito De Sí Bueno Carlos Carlos Retamoso Indica Hallaremos la socavación En el ECRAS Hojas de cálculo Como les indiqué Vamos a hacer Vamos a hacerlo En ambas Tanto en las hojas De cálculo Como en las Mediante el software ECRAS Normalmente Las supervisiones De los proyectos Se piden Determinar Determinar Determinarlo Por diferentes métodos ¿No? Recordemos Que la socavación Netamente No hablamos De un De un dato O de un cálculo Un cálculo Preciso Más que todo Hablamos de una Estimación Y depende Mucho Depende Mucho ¿No? La La parte Técnica O Depende Mucho Lo que el Especialista ¿No? Seleccione ¿No? En ese sentido Bueno Lo que pretendemos Ya viendo Toda la estructura De nuestro curso ¿No? Lo que pretendemos Es hacer Y vamos a hablar Un poco también De la forma De evaluación Porque lo ideal Es que ustedes Lo practiquen ¿No? Que lo practiquen Y al final ¿No? Salgamos Aprendiendo Tanto ustedes Como mi persona Porque siempre hay Diferentes realidades De las cuales Uno puede aprender Salgamos ya Al menos teniendo Un proceso Un proceso De 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 la hidrología Y la hidráulica De fuentes En ese sentido Voy a pedir mucho Su participación Su participación En cada clase Ya Bueno Actualmente estoy Definiendo Que la evaluación Va a ser Un porcentaje De la participación En clase No sé Podría Podría decir Un 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 determinar el caudal, ¿no? Luego con ese caudal van a hacer eso. Bueno, no sé, dependiendo la topografía que ustedes puedan, no sé si de las descargas satelitales puedan darnos mucha precisión, pero lo vamos a intentar al menos que ustedes puedan, o en todo caso les podría yo dar un levantamiento topográfico para que ustedes corran con el caudal, ¿no? De tal manera que ustedes lo puedan aplicar, ¿no? Y también, ¿no? Vamos a ir determinando todos los parámetros que hemos venido hablando, ¿no? Bien. Bien, en la introducción de la hidrología hidráulica de puentes, no sé si, bueno, la mayoría, algunas personas o algunos profesionales han cuestionado la forma, la duración de las estructuras, ¿no? Indicando que los puentes construidos anteriormente o en épocas pasadas tienen mayor funcionalidad, mayor durabilidad a los puentes que actualmente se construyen y en parte tienen razón y tanto la historia nos lo muestra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lima, ¿no? Bueno, en el caso de Lima, para una muestra nomás, vamos a, aquí vamos a ver. Este es, bueno, no sé si ven el puntero en el... Voy a tratar de indicar opciones de puntero. Ya, aquí. A ver, vamos a responder algunas consultas. Dice Juan, ¿haremos cálculos de obras de protección? Sí, vamos a indicar, por ejemplo, los muros de encauzamiento y con qué periodo se van a realizar, qué socavación se aplica para ese muro, para esa estructura de defensa. Vamos a indicar, vamos a hacer prácticamente el diseño de tanto de la altura, la socavación de esa estructura, ¿no? Que puede, ya podría ser gabión, un muro de contención, ¿no? Pero en sí, la especialidad de hidrología, lo que hay que indicarlo, que la especialidad de hidrología indica respecto a los muros de encauzamiento, ¿no? La altura del muro, la altura de cimentación, ¿no? Y eso complementado con la especialidad de geología, geotecnia y estructuras, vamos a ir definiendo ya el tipo de estructura, ¿no? Prácticamente el diseño final, ¿no? Freddy indica, también les sugiero, nos guíe con un modelo, la forma correcta de presentar este diseño para anexar a un expediente técnico. Bueno, sí les voy a presentar algunos modelos de cómo se ha realizado, ¿no? Y cómo también se va a presentar. Percy indica, ingeniero, bueno, ¿qué diferencia habría entre el diseño de un puente y otra obra hidráulica como una bocatoma, por ejemplo, sabiendo que ambas se emplazan sobre una quebrada o un río? En principio, bueno, hay que indicar, uno, que cada estructura tiene su funcionalidad, ¿no? Y también hay que indicar que cada estructura tiene cierta exposición, ya sea al flujo en cuanto a su nivel, en cuanto a su socavación. Por ejemplo, en el caso de una bocatoma, es de gran importancia determinar el nivel máximo, ¿no? Al igual que un puente, lógicamente. Sin embargo, una bocatoma estaría mucho más expuesta que un puente, ¿no? Porque toda la estructura prácticamente está en el cauce, a diferencia del puente que solo podrían estar los pilares o los estribos, ¿no? En ese sentido, cada estructura está definida ya su procedimiento, su tiempo de retorno, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de Perú, una de... Una, tenemos un... Es una guía de la Autoridad Nacional de Agua para diseño de estructuras hidráulicas, como bocatomas y estructuras menores, ¿no? Hay que indicar que cada estructura tiene su metodología, su procedimiento y sus condiciones. Eso hay que indicarlo claramente, ¿no? También, Dana Graviela nos indica, dice, se utilizará el software River para el dimensionamiento de muros y de encaustamiento. Nosotros lo hemos utilizado, ¿no? Para determinar, por ejemplo, el ancho estable. Hay que recordar que en el River también están las rugosidades. Está también, bueno, el diseño prácticamente de la estructura de defensa de los enrocados, ¿no? Ya nos da prácticamente unas dimensiones ya establecidas, ¿no? Podríamos tratarlo, podríamos tratarlo también... Bueno, nosotros, en el caso de los estudios en que hemos participado, hemos desarrollado, por ejemplo, el ancho estable en hojas Excel, porque así nos pedía la entidad, ¿no? Pero el River ya al menos está respaldado por una autoridad oficial, en este caso que sería el ANA, ¿no? ¿No? Eso es en caso, bueno, en caso de River, ¿no? Bien. Continuamos. Aquí, a ver... Bien, Cristian nos indica que espero que toque el tema del curso de caracterización de la erosión y colmatación. Sí, vamos a hablar la parte teórica respecto a la erosión y a la colmatación, ¿no? Que también es parte esencial para determinar la estructura del puente, ¿no? Bien, continuamos. Como les iba indicando, en la parte izquierda, nosotros encontramos el puente Balta, ¿no? Que fue prácticamente entregado y construido en 1869. A la actualidad son bastantes años que han pasado, ¿no? Y que hasta la fecha permanecen estables, ¿no? En la parte derecha tenemos el puente Piedra, que también está ubicado en Lima, ¿no? Que fue construido en 1610, ¿no? Entonces, hay estructuras antiguas, ¿no? Que hasta la actualidad prevalecen. Ahora, en ocasiones nos preguntamos por qué nuestras estructuras actuales no resisten ese mismo tiempo o podría, bueno, resistir al menos su periodo de diseño, ¿no? Hay muchas, según lo que se ha visto la bibliografía y según, bueno, algunas opiniones de los especialistas indican que la mayoría de puentes antiguos se han hecho, podríamos decirlo, sobredimensionados, ¿no? De tal manera que garanticen una buena durabilidad en el tiempo, una buena permanencia, una buena estabilidad, ¿no? Bueno, no sabemos exactamente en estos puentes cuánto de profundidad de cimentación tendrán, ¿no? Pero, ¿no? En la normativa actual, en los manuales que tenemos actualmente, estamos ya en base a procedimientos y también están limitados en términos económicos, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, pero sí resaltamos las estructuras que actualmente permanecen, ¿no? Que son de gran importancia y también es un antecedente para conocer el comportamiento del cauce, ¿no? Dice, bueno, Percy indica, bueno, al calcular la socavación en pilares, lo podemos modelar en IBER o en RAS. Bueno, la socavación lo vamos a determinar en IBER o en RAS 1D, ¿no? Para el cálculo, ¿no? Bien. Continuamos. Bien. Vamos a hablar un poco de la estadística, ¿no? Un poco de la estadística que es de gran importancia del comportamiento de los puentes, ¿no? Durante el tiempo, ¿no? Para eso se han desarrollado, por ejemplo, D.B. W. Smith, ¿no? En su libro, en 1977, ¿no? Identificó 143 fallas ocurridas en diversas partes del mundo entre 1847 y 1975, ¿no? Ahora, Smith hace un análisis de los puentes, de los puentes existentes, y identifica cuáles son sus posibles, cuáles son las principales fallas por las que han ocurrido, ¿no? Entonces, Smith divide estos 147 en nueve categorías, ¿no? Y las cuales, de las cuales emerge como la más frecuente, ¿no? Las fallas ocurridas por máximas avenidas, que es en el caso de crecientes, y por socavación, ¿no? Bueno, el alto número se debe, entre otras razones, a que, bueno, como sabemos, en un mismo río puede haber no solamente un puente, puede haber muchos puentes, ¿no? Cinco, seis, en el transcurso del río, ¿no? Entonces, al venir una máxima crecida, ¿no? Al venir una máxima crecida, podría afectar no solo uno, podría afectar a más de uno, como es en el caso del río Piura, que afectó a más de un puente, ¿no? Bien, aquí vamos, en la siguiente diapositiva, vamos a ver las nueve categorías de los 143 puentes que analizó D.W. Smith, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, estamos hablando de ataque de la corriente de crecidas, que son las máximas avenidas y por socavación. De los 143, hablamos que 70 puentes han fallado por temas hidrológicos e hidráulicos, ¿no? De los cuales más, lo que más prevalece son por la socavación, ¿no? Y también se habla de otras posibles fallas, ya que podría ser por materiales, por sobrecarga, ¿no? Pero lo que más resalta es la importancia que tiene el estudio en una estructura, ¿no? En una estructura como es el puente, este estudio que es de la hidrología hidráulica en la importancia del diseño de puentes, ¿no? También tenemos otro estudio, por ejemplo, el estudio de la AASHTO, donde realiza un... Estudiaron mil puentes de 600 mil existentes en Estados Unidos, donde encontraron, ¿no? En donde encontraron que el 60% de las fallas se originó por problemas de socavación. Entonces, otro estudio más, donde también nos indica que ese parámetro de socavación es de gran importancia. Tenemos otro estudio de Guadjana y Jadipriono, que estudiaron 500 fallas ocurridas entre el 89 y el 2000, ¿no? En 500 puentes de Estados Unidos y encontraron también un porcentaje parecido, ¿no? Donde que las fallas se debió a avenidas y la socavación. Esto es a nivel internacional, ¿no? Y que lo cual, esta realidad también no es ajena al Perú, ¿no? O a otro país también de Latinoamérica, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en el Perú, vamos a ir hablando un poco de la estadística del Perú. Bien, también Juan Luis Vila nos indica que tendríamos que ampliar con las soluciones a la socavación para el mantenimiento de puentes, ¿no? Que también lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Para, al respecto de ese tema, ¿no? Que el mantenimiento, hablando del mantenimiento que en nuestro país, que es en el caso de Perú, que muchas veces no se realiza, ¿no? Eso, si se realizara, tendría unos impactos más positivos, ¿no? Bien. En el caso de Perú, la estadística nos dice, por ejemplo, en el 83, hablamos, en el fenómeno del Niño del 83, hablamos de 55 puentes resultaron afectados o destruidos. En el 98 hubo 58 puentes destruidos y 28 puentes afectados. Y uno de estos, por ejemplo, es el puente Golognesi en el río Piura, hubo ocurrido en el 98, en el fenómeno del Niño 97-98, y también en el puente Reque en el 98. Recordemos que el fenómeno del Niño tiene mayor impacto en la zona norte del Perú, ¿no? Especialmente en La Libertad, La Valleca, Piura, ¿no? Y en cierta medida también en el departamento de Cajamarca. Bien, ya yéndonos a años atrás, por ejemplo, hablamos del fenómeno del Niño del 2017, donde se han registrado 159 puentes afectados. Un gran, un alto número, ¿no? Ahí tenemos ya el puente Solidaridad, el río Rima, que ha sido muy mencionado durante ese tiempo, ¿no? Hablamos del puente Virú, también un puente de gran importancia, que une la zona norte, el puente Virú, en el río Virú, ¿no? También hablamos del puente Monte, en Chimbote, ¿no? Donde, bueno, también fue afectado. Hablamos del puente Tablazos, en el río Chancay-Lambayeque, donde vemos prácticamente que aquí uno de los estribos ya, bueno, se ha generado movimientos y ya la losa se ha hundido, ¿no? Entonces, como vemos, las realidades, tanto nacionales como internacionales, es muy parecido, ¿no? La importancia de la hidrología, en especial la máxima crecida y la socavación, son de vital importancia para que un puente cumpla su periodo de diseño, ¿no? Bien, como vemos en términos generales, ¿no? Como vemos, la hidrología de puentes mayormente está asociada a determinar el pico, ¿no? El pico, y se podría decir el pico de la distribución, dependiendo la metodología que usemos, por ejemplo, el método racional que solo nos da un valor puntual o los métodos semidistribuidos que nos da toda la forma del hidrograma, ¿no? Y eso es en características generales relacionando a la hidrología de puentes. Respecto a la hidrología, a la hidráulica de puentes, pues, bueno, resalta, ¿no? La hidráulica fluvial respecto a los tirantes, ¿no? A las velocidades, los tirantes de agua, tipos de flujos, vectores de velocidad, capacidad de erosión, transporte de materiales, ¿no? Entonces, en la hidráulica de puentes, si quisiéramos resumir, estamos hablando del NAME y la profundidad de socavación, ¿no? Lo que les iba indicando, ¿no? Lo que les iba indicando era que existen varios, bueno, en el caso de Perú, como les indiqué, tenemos, bueno, dos manuales importantes, el manual de hidrología, que es un poco, un poco, tiene un poco más anterior, y el manual de puentes, que también es el último que ha salido de la versión 2018, ¿no? Bueno, Arturo Rocha, un conocido autor de libros, ¿no? Conocido especialista, ha realizado un pequeño comentario respecto a los manuales, ¿no? Donde indica, por ejemplo, respecto al manual de puentes, Arturo Rocha indica, ¿no? En su libro que compendia lo más sustancial de, bueno, es un libro, refiriéndose a los manuales, es un libro que compendia lo más sustancial de una materia. En cambio, las normas son reglas que se debe seguir, a los que se debe ajustar las conductas, las tareas, otras actividades, refiriendo, ¿no? A que el manual es más que una norma, es una guía, una guía técnica, donde nos da ciertos procedimientos para aplicar. Hay que resaltar que en el manual, en el manual también se indica expresamente que el especialista podría adoptar ciertos criterios siempre y cuando sean justificados, ¿no? Y esto me hace recordar en algunos momentos anteriores en una carretera donde se tenía que definir el distanciamiento de las obras de arte, ¿no? Por ejemplo, las alcantarillas de alivio está establecido, me parece, no más recuerdo, de 200 a 300 metros o 250, ¿no? ¿No? Lo establece el manual, sin embargo, con un criterio y una justificación, yo podría indicarlo no a 200 a 300, sino a 350 o máximo a 400, ¿no? Siempre indicando, por ejemplo, que esa zona es una zona de baja precipitación, su área es, no sé, es una zona costera, entonces siempre los manuales, los manuales en sí nos dan una guía, a un procedimiento, ¿no? Y también, también lo podríamos aplicar siempre y cuando, aplicar ciertos criterios siempre y cuando sean justificados, ¿no? Eso es lo que nos da, lo que nos indica en características generales a Arturo Rocha. También indica, bueno, él también indica que en el caso del ministerio a veces pretende que este manual sea como una norma, una regla que debemos seguir al pie de la letra, ¿no? Una norma, ¿no? Sin embargo, hay que hacer ese comentario al respecto del manual. Bien, el manual de hidrología hidráulica y renaje, ¿no? Ha sido elaborado por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles en el año 2000, bueno, mediante el memorándum se autoriza que se desarrolle este manual en el año 2008, ¿no? Posteriormente, ya en diciembre del 2011 se aprueba mediante resolución directoral, ¿no? 20-2011-MTC-14, ¿no? Ese es respecto al manual de hidrología hidráulica como les indiqué es mucho más antigua que el manual de puentes. El manual de puentes aprobado por resolución ministerial 589-2003, ¿no? También hablamos del manual de puentes aprobado con resolución 2018, ¿no? Y, bueno, la última actualización que es del año 2019, ¿no? Esto están, hay que recordar que esto simplemente hay que escribir en el buscador. El manual de hidrología y manual de puentes son libres para descarga, ¿no? Al igual que el manual de hidrología y drenaje de Bolivia también, que también está, es libre en la página web tal como es en el caso de los colegas de La Paz Bolivia, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de la importancia de los antecedentes para el emplazamiento del puente. Muchas veces es cuando nosotros vamos a proyectar una estructura es importante saber cuál ha sido su comportamiento de un cauce durante el tiempo pasado, ¿no? Porque muchas veces por ejemplo yo me voy a cuando uno se va a campo ve que ya el cauce por ejemplo puede ser que el cauce esté cubierto de vegetación y el cauce esté más angosto, ¿no? Entonces es de vital importancia conocer qué pasó más atrás, ¿no? Y para esto es de vital importancia, ¿no? Por ejemplo las imágenes de Google Earth para ver cómo ha sido el comportamiento del cauce cuánto ancho ha tenido, ¿no? Es de vital importancia conocer el comportamiento en sí del río frente a una estructura, ¿no? A ver tenemos dice en Colombia bueno salud bueno aquí tenemos dice parece que hay un compañero de Colombia tenemos en Colombia se tiene el manual de drenaje de vías 2008 días, ¿no? También hay un libro colombiano de Ochoa que es muy bueno también habla de hidrología hidráulica y socavación de puentes también les voy a dejar el link para que ustedes amplíen un poco más su conocimiento ¿no? Respecto a la hidrología hidráulica que es en sí es muy amplia ¿no? Entonces continuando continuando por ejemplo lo que les indicaba los antecedentes la importancia de los antecedentes ¿no? Por ejemplo si nosotros analizamos el puente Reque ubicado en en el departamento de Lambayeque ¿no? en allí en Reque ¿no? nosotros podemos ver el puente Reque en 1998 dice bueno falló prácticamente los pilares por problemas de socavación el puente en esa época tenía pilares de 17 metros de profundidad ¿no? o sea era un una profundidad considerable hay que recordar también que la configuración del caos en esta zona hablamos mayormente de de gravas ¿no? gravas arenas que son fácilmente erosionables ¿no? ahora eso fue en el año eso fue en el año 98 ahora ¿qué se proyectó o qué cómo se mejoró el puente Reque actual ¿no? se cambió se cambió en los nuevos pilares ya se proyectó una cimentación con pilotes de 28.7 metros y se incrementó la longitud de 100 a 150 metros ¿no? entonces de ahí la importancia porque muchas veces como les indico como les indico tanto la socavación ¿no? como los parámetros que determinamos mayormente es una estimación dado que no contamos con la información necesaria lo ideal sería que en cada río nosotros tengamos por ejemplo el dato de caudal ¿no? incluso el caudal máximo instantáneo que es el que más afecta a este tipo de estructura sin embargo sin embargo ese dato es el más limitado lo único lo que con lo que más contamos son con las precipitaciones máximas entonces en ese sentido es de vital importancia antes de proyectar un puente conocer que hubo años anteriores ¿no? y lo ideal sería también tener no sé el expediente técnico de tal manera que nosotros hagamos una comparación del diseño antiguo con el nuevo diseño que nosotros estamos planteando ¿no? en este caso por ejemplo del puente Reque actual ¿no? se ha incrementado prácticamente en 11 metros la cimentación y se ha ampliado la luz ¿no? dándole mayor capacidad hidráulica ¿no? eso es respecto al puente Reque aquí tenemos por ejemplo el puente Virú en el puente Virú también que falló en el año 2017 vemos vemos que bueno por un falló en la parte de un pilar ¿no? falló más que todo por problemas de socavación recordemos que estos suelos son son compuestos por gravas y arenas ¿no? que también son fácilmente erosionables lo que se planteó o lo que se proyectó posiblemente a la falla del puente se proyectó un puente con una longitud de 112 metros una cimentación de pilares de 17 metros de profundidad que seguramente es mucho más profundo que del puente que ha fallado ¿no? respecto por ejemplo aquí tenemos el puente Bolognesi ¿no? que fue construido en 1965 ¿no? y falló con el fenómeno del niño de 1998 aquí vemos por ejemplo en el lado derecho donde está el puntero láser ¿no? nos indica que la longitud del puente era 130 y falló por problemas de socavación y como podemos ver ahí vemos el perfil del cauce en 1965 estaba por encima de la del de la cimentación de los pilares y en 1998 vemos la 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 socavación llega prácticamente a los pilares y dado las corrientes y dado el proceso de mismo de erosión ha afectado ¿no? ha afectado esos en los pilares ¿no? ahora ¿qué se planteó? dado ese problema y dado la importancia dado el caudal que viene por el río Piura que supera los 3500 metros cúbicos sobre segundos ya se planteó un puente en arco ¿no? y ese es el que actualmente tenemos entonces de ahí como vemos muchas veces las soluciones lo podemos encontrar analizando los antecedentes ¿no? los antecedentes de cada comportamiento del cauce del cauce y también de las estructuras aquí hablamos también en el año 2000 en el año 2017 ¿no? este es el puente Huambacho que está en la Panamericana ¿no? en la Panamericana ¿no? esto está a la altura de me parece de pasando en la provincia del Santa cerca pasando no sé si es antes o es después de Chimbote ¿no? no es bueno está cerca en la provincia del Santa ¿no? donde vemos que en el puente había fallado en el fenómeno del niño del 2017 ¿no? donde vemos dos estructuras prácticamente aquí vemos que ha fallado por capacidad ¿no? hay que recordar también que posiblemente el cauce la sección del cauce haya estado colmatado lo cual ha restado la el el área hidráulica ¿no? entonces vemos ese es en el puente Huampacho bueno en el mismo esta es una foto del mismo año 2017 donde ya se ve la limpieza y la y prácticamente la reparación de los terraplenes del otro puente ¿no? y más abajo tenemos el puente Montalvo que está ubicado en Moquegua en el año que fue afectado en el año 2019 ¿no? lo que vemos aquí es que bueno también vemos un problema de capacidad hidráulica vemos que el estribo aquí en el estribo izquierdo ¿no? ha sido prácticamente está fracturado ha fallado ¿no? entonces lo que vemos también que bueno más que todo podría haber sido por capacidad hidráulica ¿no? y en ese mismo año también Provías Nacional ya ha construido un puente nuevo ¿no? en el caso de Lima en el mismo año 2017 como podemos ver aquí también identificamos en el puente Huaycoloro que fue prácticamente desplazado ¿no? desplazado y fue también el río fue superado en su capacidad hidráulica ¿no? ¿no? y lo que podemos ver en el puente reconstruido ya vemos un puente más alto y también un puente más grande ¿no? esa es la importancia de resaltar ¿no? la importancia de resaltar los antecedentes ¿no? bien ahora ahora ese es en el caso de actuar respecto o esa es la parte de la evaluación cuando existe una estructura o sea cuando ya tenemos un puente y vamos a plantear un nuevo puente pero en el caso muchas veces nos va a tocar diseñar o plantear un puente donde nunca nunca ha existido entonces ya lo dije anteriormente y aquí es importante al menos contar con las imágenes de satélite para evaluar el cauce ¿no? por ejemplo aquí vemos en el año 2017 aquí vemos el año 2017 como ha sido el cauce hablamos de un cauce amplio ¿no? un cauce amplio con vegetación en el centro ¿no? este es en el año bueno si partimos en el año 2005 también hablamos de un cauce amplio con vegetación en el centro ¿no? hay una pequeña un pequeño eje que por aquí que es donde podríamos decir que en época de estiaje se centra por este lado ¿no? en el 2007 también ¿no? en el 2009 se va incrementando prácticamente la sección ¿no? perdón el fondo se va aumentando la colmatación ¿no? entonces en el 2013 por ejemplo ya prácticamente casi no se nota no se nota la sección del cauce y en el 2017 que es de la figura de la parte izquierda ¿no? vemos ya un cauce prácticamente un cauce un cauce ya definido ¿no? entonces si yo hiciera una comparación de repente me voy al 2013 y me voy a campo digo no el puente el comportamiento del río no tiene no tiene un caudal un caudal alto y podría quedarme con esa con ese análisis ¿no? sin embargo las imágenes de satélite me ayudan a conocer todo el comportamiento del cauce es de lo considero de vital importancia al momento de emplazar el puente ¿no? emplazar y ubicarlo ¿no? entonces ese ese bueno es uno de los procedimientos que ustedes podrían aplicar ¿no? bien el reconocimiento de la zona de estudio del emplazamiento de los puentes ¿no? tanto ya el manual de hidrología lo especifica por ejemplo en el caso de Perú lo especifica ¿no? que la ubicación debe ser la más óptima desde el punto de vista hidráulico como les indiqué la elección óptima del puente es una actividad participativa de varias especialidades ¿no? una actividad conjunta tanto de la especialidad de hidrología hidráulica geotecnia el trazo y diseño geométrico ¿no? bien ¿no? lo que indica también el manual dice es decir debe ser tal que el curso natural que el curso natural no afecte su estabilidad ¿no? y no produzca cambios morfológicos en los cursos naturales muchas veces como se ha visto a nosotros emplazar un puente podríamos generar cambios positivos como es el tránsito de personas el tránsito de vehículos también pero también podríamos generar algunos impactos negativos ¿no? como el cambio un cambio radical del cauce ¿no? en ese sentido como les indiqué la elección del trazo o la ubicación la ubicación del puente es un trabajo conjunto ¿no? y es la etapa inicial del proyecto bien bien algunos aspectos a tener en cuenta ¿no? al momento de al momento de ubicar de ubicar los puentes ¿no? analizar la forma de la respuesta de los cauces ¿no? por ejemplo si hablamos de unas cuencas alargadas como es la cuenca A ¿no? vamos a tener un comportamiento de un hidrograma más se podría decir un comportamiento más balanceado donde el pico es un poco menor que el de una cuenca circular una cuenca redonda donde hay más concentración el pico de la avenida es un poco más alto ¿no? esto lo vamos a ir complementando con el estudio de los parámetros geomorfológicos de la cuenca ¿no? y detallando cuáles son los factores importantes y los que inciden para el análisis tanto del emplazamiento como para la obtención de los caudales de diseño ¿no? bien la estabilidad el manual también esto hay que indicarlo lo que estoy indicando esto está a ver estos aspectos de la estos aspectos están indicados en el manual de hidrología ¿no? que hay que en primer punto hay que tener en cuenta la forma de las cuencas tributarias el segundo punto hay que evaluar la estabilidad del tramo fluvial ¿no? por ejemplo a manera de ejemplo ¿no? aquí tenemos un río esta imagen por ejemplo es del 2004 tenemos un río prácticamente sin ningún tipo de estructuras donde tenemos un ancho un mayor ancho ¿no? un comportamiento diferente a esta captura de imagen de satélite que es del 2020 ¿no? donde ya tenemos una estructura por ejemplo aquí tenemos un viaducto aquí tenemos un abocatomo entonces la estructura que nosotros planteemos va a tener cierta incidencia en el comportamiento del flujo por ejemplo si nosotros nos referimos aquí vemos que aquí bueno no se logra diferenciar mucho pero aquí existe un resaltos de agua caídas de agua que han generado socavación y han cambiado prácticamente la forma del cauce vemos un cauce ya un poco más un poco más hundido ¿no? a diferencia del cauce aquí del 2004 que vemos un cauce un poco más amplio entonces la estabilidad al momento de analizar el emplazamiento del puente la estabilidad del tramo fluvial respecto a la estructura que pretendemos plantear es de vital importancia también ¿no? aquí por ejemplo ¿no? otras imágenes donde estamos viendo ¿no? por ejemplo esta imagen es del 2005 esta imagen es del 2013 esta imagen es del 2016 y esta imagen del 2017 respecto a la estabilidad también a la estabilidad fluvial ¿no? para analizar el comportamiento de justamente del tramo donde vamos a emplazar el puente por ejemplo en esta imagen del 2005 vemos que el flujo se centra prácticamente o bueno está casi por el centro podríamos establecer ¿no? en el 2013 vemos que el flujo se apega a la a la margen derecha ¿no? aquí y donde ya también vemos un cauce prácticamente pequeño ¿no? un cauce pequeño en el 2000 en el 2016 vemos que el cauce se amplía tenemos un mayor ancho y en el 2017 tenemos un cauce prácticamente ya muy diferente a los anteriores entonces analizar esta estabilidad fluvial definir cuál es el margen el margen estable para 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 emplazar nuestro puente es de vital importancia bien también otro 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 aspecto considerado es el grado de sinucidad de los causes existentes y la presencia de los lechos abandonados ¿no? por ejemplo aquí tenemos un puente ¿no? en un cauce dependiendo ¿no? dependiendo de cuánto nos salga el factor recordemos hay la fórmula de tanto del máximo recorrido de este tramo y la distancia directa ¿no? podemos definir si es de baja moderada o alta sinucidad que esto también se detalla en el capítulo de esto se detalla en la parte hidráulica de un estudio hidrológico ¿no? se indica cuál es el grado de sinucidad ¿no? de nuestro tramo que estamos evaluando bien otras características también indicadas son las características topográficas terrenos forma de los cauces la cobertura vegetal existente que es de vital importancia para obtener la importancia para obtener la respuesta de la escorrentía las características geológicas las obras de drenaje existentes aguas arriba aguas abajo las características de los cauces principales tales como sucesiones el alineamiento los obstáculos la vegetación existente la naturaleza de los acarreos la calidad aparente de los materiales ¿no? esto es de vital importancia la calidad de los materiales o los materiales que encontremos en el cauce porque esto lo tendríamos lo vamos a tener que verificar cuando se realice cuando realicemos la caracterización del hecho del cauce que es en base a toma de muestras la evidencia de corrosión de estructuras metálicas existentes es de vital importancia y aquí también quisiera quisiera hacer un hincapié cuando no tenemos cuando vamos a campo y no tenemos una estructura anterior una estructura que haya existido es de vital importancia analizar los puentes aguas abajo o los puentes aguas arriba si bien es cierto cada estructura tiene un comportamiento diferente pero nos podría dar una idea una idea del comportamiento del cauce por ejemplo en cuanto a la capacidad ¿no? y les cuento a manera de experiencia nosotros hemos tenido por ejemplo unos puentes que plantearon unos puentes de cierta longitud y hemos ido a evaluar aguas abajo ¿no? por ejemplo yo aquí planteo un puente de 50 metros y me voy 5 o 7 kilómetros aguas abajo donde existe un puente y veo que mi puente que para esa longitud existe veo que ha sido prácticamente superado en su capacidad hidráulica ¿no? entonces siempre es importante evaluar en campo uno el tramo de estudio evaluar los puentes aguas arriba los puentes aguas abajo evaluar también evaluar también la cuenca ¿no? en la medida en que se pueda ¿no? para tener una visión general de dónde se va a emplazar el puente bien por ejemplo aquí las actividades de reconocimiento de la zona de estudio los estudios de campo deben efectuarse con el propósito de identificar obtener y evaluar la información referida al estado actual de las obras de drenaje existente ¿no? si en el caso de que existieran ¿no? las condiciones topográficas e hidrológicas del área de emplazamiento del puente es de vital importancia porque muchas veces a veces los levantamientos topográficos necesitan cierto ajuste cierto pulido ¿no? entonces es de vital importancia conocer las condiciones topográficas de tal manera que verifiquemos lo que hemos visto en campo con lo que nos está entregando la especialidad de topografía ¿no? el levantamiento topográfico por ejemplo está establecido ya en el caso de los manuales de hidrología de Perú está establecido a ver vamos a responder justamente Sergio Cáceres nos está preguntando cuántos metros aguas abajo y arriba recomienda hacer el levantamiento ¿no? entonces aquí está en el manual de hidrología lo especifica y nos dice por ejemplo en ríos con amplias llanuras de inundación donde el puente produzca contracción del flujo ¿no? de avenida el levantamiento abarca doce veces el ancho del cauce principal aguas arriba del eje propuesto y seis veces hacia aguas abajo por ejemplo si yo tengo mi puente estamos hablando de un puente de amplia llanura y especialmente esos puentes son se ubican en los ríos de la región de la costa ¿no? por ejemplo estamos hablando si mi puente si mi ancho o si mi ancho de mi cauce es de cincuenta metros yo tendría que que multiplicar esos esos cincuenta por doce veces que serían aproximadamente seiscientos metros hacia aguas arriba y trescientos metros hacia aguas abajo como mínimo ¿no? y eso también es parte de una de las condiciones para el que nos pide también el modelamiento ¿no? que tendríamos que al menos tener esas esas medidas ¿no? y la supervisión también hace hincapié en que que cumplamos con estas estas condiciones que están establecidas en el manual también indica que en cursos de agua donde el puente no produzca contracción del flujo de la avenida y presente una pendiente pronunciada este es en el caso de los ríos de montaña ¿no? el levantamiento topográfico abarca ocho veces el ancho del cauce principal aguas arriba del eje propuesto y cuatro veces hacia aguas abajo ¿no? entonces tenemos ya las las medidas ¿no? respondiendo a la Sergio justamente estaba en la diapositiva ¿no? ya está indicado cuánto debería ser las longitudes mínimas establecidas según el tipo de 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 según donde esté emplazado el puente ¿no? ahora el levantamiento topográfico también indica no debe ser el levantamiento topográfico no debe ser menor a 150 metros aguas arriba y 150 metros aguas abajo ¿no? a ver a ver dice según eso si el ancho del río fuera 800 metros entonces sería 9.6 kilómetros efectivamente el manual nos dice en ríos bueno muy amplios es preferible tener un mayor una mayor longitud pero recordemos también ¿no? recordemos también que acá nos habla también de 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 la de de la contracción que pueda ocasionar el puente ¿no? y muchas veces también esta esto estas longitudes están establecidas en los términos de referencia de cada proyecto ¿no? entonces en en por ejemplo en algunos puentes que nosotros hemos realizado indicaba el el los términos de referencia realizar un levantamiento topográfico 500 metros aguas arriba y 300 metros aguas abajo o sea ya los términos de referencia ya lo 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 tenían establecido ¿no? y cuando no hay tenemos que irnos a las condiciones mínimas de de lo que está establecido en los manuales de hidrología hidráulica ¿no? bien otro de los puntos también es evaluar ¿no? identificar y evaluar los sectores críticos actuales y potenciales de origen hídrico como los deslizamientos derrumbes erosiones huaicos y áreas inundables asentamientos esto todas las actividades esta actividad tendría que realizarse en campo ¿no? identificar cuáles son las zonas de inundación como es en el caso de la imagen derecha ¿no? identificar hasta qué nivel ha alcanzado el agua ¿no? identificar y también no solamente visualizarlo ¿no? visualizarlo porque yo podría tener una concepción de decir por ejemplo el agua ha llegado hasta aquí ¿no? posiblemente no sé por la configuración del caos se puede hacer que se haya desviado un poco por eso lo que yo recomiendo es que siempre al menos conversemos con un con 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 una persona de la zona ¿no? de tal manera que ellos nos puedan transmitir todos los antecedentes que ha sucedido en ese tramo ¿no? para poder respaldar lo que nosotros vamos a plantear más adelante ¿no? entonces es de vital importancia también identificar esos deslizamientos la socavación la socavación general que actualmente sucede en los cauces ¿no? para para cuando nosotros vayamos allá a la parte del del diseño del determinación de los parámetros ya tengamos un 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 valor aproximado una referencia ¿no? una referencia que nos pueda servir bien otra también es de la parte de campo es conocer las condiciones de las estaciones pluviométricas y hidrométricas normalmente las estaciones pluviométricas al estar distanciados de nuestra zona de emplazamiento del puente a veces es difícil visitarlo ¿no? pero en cuanto haya la posibilidad es recomendable conocer ¿no? conocer conocer dónde está ubicada la estación conversar con el observador encargado de la estación preguntarle desde qué año desde qué años toma la información cuáles han sido los inconvenientes por qué ha parado a veces muchas veces la estación es reubicada entonces es de vital importancia al menos en la medida que sea posible conocer las estaciones fluviométricas en las hidrométricas realmente la toma de caudales durante nuestra experiencia en cenami es la toma de caudales lo podría definir como bien variable ¿no? porque hay ríos por ejemplo en el río el cenami tiene una estación ahí en la estación balsas que está ubicado en el río Marañón ¿no? que donde su sección es prácticamente estable durante todo el año ¿no? tenemos una configuración rocosa en ambas márgenes ¿no? el fondo si bien es cierto transporta sedimentos de arena pero no es tan importante no es tan relevante entonces nuestra curva de altura gasto para ese tipo de sección o para esa estación es válida para la mayor parte del año ¿no? muy diferente es el comportamiento de un río de la costa por ejemplo si queremos analizar en el río Chicama en el río Virú o en el río Jequetepeque que desembocan al océano pacífico que son ríos que desembocan en la costa donde la sección en la estación hidrométrica varía constantemente podría incluso variar en épocas decrecidas podría variar de semana en semana ¿no? los flujos son más turbulentos ¿no? donde los equipos tanto correntómetro incluso un ADCP que ahora ahora existe como les indiqué varios tipos de ADCP y entre ellos los más precisos son los los multifrecuencia los M9 que esos también tienen dificultades al medir ¿no? pero lo que más resalta en estos tipos de ríos y referidos a las estaciones hidrométricas es que la sección es muy variante demasiado variante y las curvas altura-gasto que se que se tienen no son válidas durante mucho tiempo ¿no? y peor aún que no se puede registrar los los caudales instantáneos que son los más importantes ¿no? entonces cuando nosotros hacemos el análisis o la visita de campo es de vital importancia también conocer las estaciones hidrométricas tanto aguas abajo como aguas arriba ya que ese dato podría servirnos para mediante un método de regionalización determinar o estimar un caudal ¿no? un caudal para el puente donde está para el río donde estamos emplazando el puente ¿no? bien las consultas a los ciudadanos como les indiqué ¿no? consultar con las personas y aquellos constantemente están yendo implicando en la zona ¿no? es 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 importante aquí hay que resaltar por ejemplo tuve una experiencia en un río donde un poblador prácticamente un escritor de la zona había realizado un libro del comportamiento del río ¿no? cada época él había había adjuntado fotografías de todos los fenómenos del niño desde 1925 entonces él tenía una fotografía desde ese año que muy poco muy poco se tiene esas imágenes ¿no? entonces a conversar con la población consultar si tiene alguna información una información importante una información adicional que nos pueda servir para identificar los niveles cabe indicar que si nosotros no tenemos cetación hidrométrica no tenemos huellas de inundación es muy difícil establecer o validar nuestro caudal nuestro caudal que nosotros calculamos ¿no? por eso es de vital importancia este punto ¿no? Carlos Retamoso dice ¿se podría estimar el caudal como método de sección pendiente por Manning con las huellas de aguas? claro lógicamente sí como le indico nos vamos a encontrar en algunas oportunidades causes definidos donde las huellas están prácticamente bien marcadas ¿no? y también donde el fondo de la sección es casi estable entonces yo con toda seguridad podría decir ya mido mi sección mido mi pendiente y aplico con mi fórmula de Manning determino un caudal aproximado ya me da una idea pero en ocasiones vamos a tener que ir a causes por ejemplo en este ¿no? en el que estamos viendo donde los causes han sido modificados donde los causes han sido despolmatados y no vamos a encontrar los niveles ¿no? entonces de ahí ¿no? nos va a suceder en algún momento ¿no? entonces de ahí tendríamos que aplicar las otras alternativas que les indiqué verificar hacia aguas abajo hacia aguas arriba conversar con la gente ver si hay alguna si hay algo no sé algunos escritos algo que algunos videos ¿no? que nos puedan servir bien respecto a a a los inventarios ¿no? a los inventarios de obra a los inventarios de obras de arte y drenaje como les indiqué actualmente o en el caso de en el caso de Perú y en el caso del Ministerio de Transportes ya se cuenta con un manual de inventarios viales que está realizado mediante la resolución directoral número 09 2014 MTC 14 donde donde más que todo nos da algunos algunos procedimientos algunas algunos términos algunas terminologías técnicas y algunas guías para hacer un inventario vial ¿no? es importante como les indiqué conocer o al menos establecer una concepción general de todas las obras que vamos a plantear ¿no? porque es muy probable que vayamos una o dos veces a campo entonces identificar todas las estructuras es de vital importancia ¿no? si queremos plantear una alcantarilla hay que conocer hay que identificar la entrada la salida si si vamos a plantear una cuneta también a donde vamos a a donde vamos a descargar eso y identificarlo en campo ¿no? identificarlo a tomar algunas medidas ¿no? tanto de las estructuras por proyectar las estructuras existentes de esta forma nosotros ya cuando vayamos a gabinete tenemos mayormente definido las estructuras ¿no? las cuales que posteriormente se tendrían se tendrían que ir diseñando ¿no? entonces como les indiqué hay un manual eso también está en la página web se pueden ir descargando esos manuales de alguna manera ir complementando ¿no? al respecto de los inventarios aquí por ejemplo tenemos dos formatos ¿no? los formatos es ya donde se indica por ejemplo la ruta la progresiva ¿no? el distrito la oficia donde se ha ubicado el tipo de el tipo de estructura por ejemplo es aquí en este aquí vamos a plantear una cuneta ¿no? actualmente tenemos una cuneta sin revestimiento tenemos que indicar la dirección ¿no? ahora ¿por qué les digo esto? porque esto se va a tener que complementar con el diseño con el trazo y diseño geométrico ¿no? entonces vamos a tener que hacer algunas modificaciones a las cunetas existentes ¿no? entonces es importante identificar todos estos tipos de obras de drenaje ¿no? las medidas que si es una en el caso de alcantarillas si es una alcantarilla de una alcantarilla para una alcantarilla de cruce una alcantarilla de albibio ¿no? el estado en que se encuentran en este por ejemplo aquí estamos haciendo un inventario de un puente ¿no? las medidas de los puentes como el estado en que se encuentran tanto el estado estructural ¿no? el estado hidráulico ¿no? entonces ese es de vital considero como les expliqué hay algunos términos de referencia en que si lo establecen que se tendría que tener un inventario un inventario de todas las estructuras pero hay como otros CDR que tampoco no lo indican ¿no? entonces pero en general es recomendable hacerlo aunque no se lo tenga que presentar porque ya nosotros tendríamos una visión general de todo el sistema de drenaje bueno el sustento hidráulico de la ubicación de un puente el sustento hidráulico está orientado a analizar las alternativas propuestas y determinar la ubicación óptima de los puentes cumpliendo los criterios de perpendicularidad accesibilidad tramo recto estabilidad en las márgenes y en coordinación con los especialistas de geología geogénia trazo y diseño geométrico todo lo que lo ve la parte topográfica también suelos y pavimentos eso lo indica eso está establecido expresamente en el manual de hidrología y en el manual de puentes es un trabajo conjunto como les indiqué esta es una actividad inicial para el diseño para la elaboración de los estudios de las diversas especialidades tanto geología geotecnia hidrología hidráulica bien aquí como les indiqué para esto lo que normalmente hacemos por ejemplo nosotros es en este caso en la visita una visita conjunta realizamos un posteriormente realizamos un informe un informe de evaluación las condiciones actuales del comportamiento por ejemplo en este caso el comportamiento hidráulico del tramo pluvial en este caso por ejemplo hablamos de un puente pequeño en una quebrada estamos hablando que encontramos aquí encontramos tramos con diferente pendiente que cada una tiene un comportamiento diferente que podrían generar erosión sedimentación entonces la visita de campo como producto tiene un informe un informe que va acompañado con los informes de los demás especialistas para sustentar la ubicación del puente ahora esto es en la parte de campo aquí tenemos por ejemplo ya y esto al mencionar que es un trabajo conjunto indicamos que la especialidad por ejemplo de trazo y diseño geométrico estamos hablando para el planteamiento de un puente se podría plantear varias alternativas tanto puede ser un puente recto o un puente curvo no solamente se evalúa en este tramo sino también en todo lo que podría afectar en el trazo de todos los accesos en este caso por ejemplo en el puente A tenemos un trazo sobre una quebrada adyacente en la margen si lo vemos que el flujo baja vemos la flecha del flujo lo vemos en la margen izquierda donde vemos que al menos tendríamos que definir la ubicación de esta estructura también analizar prácticamente es un análisis integral de todo tanto el sistema de drenaje el emplazamiento del puente esa es parte de este informe como les indico un informe de sustento de la ubicación del puente por cada especialidad bueno Juan Luis Pila indica como material adicional podría compartir su formato de inventario sí sí los podría compartir ¿no? en formato en Excel para que ustedes también lo podían tener como les indiqué no hay un formato establecido sin embargo la forma como nosotros lo indiquemos la forma como nosotros lo hemos distribuido podrían hacer un inventario más rápido ¿no? un inventario más rápido un inventario que considere todos los parámetros ¿no? Ahora dice Carlos Rottamoso dice ¿qué es más conveniente un puente recto o un puente ha viajado o es viajado ¿no? Normalmente normalmente por ejemplo esto depende mucho de la de la de la de la condición del cauce o del comportamiento que tenga el cauce ¿no? y también en ocasiones va a tener que estar condicionado por el trazo y diseño geométrico que muchas veces no se puede construir toda la curva necesaria ¿no? Entonces lo que más bueno lo recomendable lo recomendable cuando tenemos un puente recto o desviajado lo más recomendable es que el puente sea perpendicular al flujo ¿no? de tal manera que 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 no esté muy expuesto ¿no? pero en sí ¿no? tendríamos que evaluar por ejemplo yo podría poner un puente desviajado donde los estribos sean alejados de la parte central del cauce ¿no? Entonces esta es ya una se podría hacer una evaluación conjunta pero lo que yo recomendaría sería que en la medida que sea posible sea un puente recto ¿no? un puente recto y que sea perpendicular al eje del cauce ¿no? también nos indica por costo Carlos Retamoso indica por costo desviajado es de más luz pero justificaría de repente por mejor trazo es lo que justamente lo que iba diciendo ¿no? a veces se hace un análisis de costo poner un puente recto me generaría cortar en roca cierto volumen y cortar en roca es demasiado caro ¿no? entonces un puente desviajado es menos corte entonces ya se hace una evaluación económica entonces en la decisión conjunta que hacen las especialidades nos proponen varias alternativas ¿no? nos dicen a ver si yo lo trazo de esta manera evalúalo hidráulicamente ¿en qué te podría afectar? ¿no? entonces nosotros tendríamos que hacer el modelamiento hidráulico tanto para un puente desviajado como para un puente recto ¿no? y tendríamos que analizar si de repente podría afectarnos un poco más a la socavación o de repente tiene una acción directa con un pilar ¿no? o con un estribo ¿no? entonces se tendrá que hacer un análisis por cada especialidad ¿no? como les indico bien bien y como les indiqué normalmente normalmente lo que nosotros hacemos y lo que en lo que bueno los plazos los plazos los plazos que están establecidos en los proyectos nos obligan a hacer es realizar un modelamiento hidráulico preliminar ¿no? de tal manera que yo recordemos que en esta etapa del proyecto todavía no tenemos definido la luz del puente no tenemos definido el trazo entonces un modelamiento preliminar para la especialidad de hidrología hidráulica me daría una luz general ¿no? para no desviarme mucho de la realidad cuando haga yo mi estudio ¿no? y pero para esto para mi modelamiento preliminar ¿qué necesito? necesito el caudal ¿es cierto? necesito el caudal y necesito la la topografía ¿no? entonces para esto es es necesario que la especialidad de topografía ya nos dé la superficie ahora ¿y cómo podría determinar el el caudal? para eso están los métodos los los métodos empíricos por fórmulas empíricas pero en este caso por ejemplo por la fórmula de las curvas envolventes de Greger que nos da un valor aproximado ¿no? se podría decir un 20% más menos ¿no? entonces ya me dan una idea para realizar yo mi modelamiento este modelamiento como yo ya he ido a campo podría decir más o menos por ahí está ¿no? un valor aproximado en términos generales yo podría ya ver cómo va a ser mi comportamiento general de mi causa y qué afectaciones podría tener al puente ¿no? o en respecto a la ubicación de repente yo hago mi modelamiento preliminar y diseño y trazo había establecido un puente en esa zona que está muy afectado entonces yo ya doy mi opinión doy mi sustento que ese puente en base a mi modelamiento preliminar tendría que ubicarse más abajo o más a la izquierda o más a la derecha ¿no? entonces es de vital importancia determinar ¿no? en base a como les indiqué a fórmulas empíricas los caudales un caudal preliminar una rugosidad por ejemplo determinada por las tablas del movimiento de Kowa ¿no? y con con el con el con la topografía ya podemos realizar un modelamiento preliminar ¿no? como les les indiqué para eso uno de los métodos para hallar caudales es las curvas envolventes de Grager este es en el caso para una cuenca muy pequeñita por ejemplo ¿no? de 0.82 ¿no? ya tenemos este es en el caso para Perú pero recordemos que también las curvas envolventes de Grager tienen las fórmulas generales que podríamos ir aplicando ¿no? o también podríamos aplicar otros métodos que también para determinar como indicó uno de los colegas y determinar un caudal aproximado por Manning ¿no? siempre y cuando el cauce sea estable ¿no? entonces ya tendríamos esa idea para hacer nuestro modelamiento preliminar ¿no? aquí por ejemplo tenemos la evaluación de ya de nuestro modelamiento preliminar en este caso en EC-RAS-1D es fácil es rápido realizar un modelamiento preliminar con un caudal determinado ¿no? lo cual esto sería por ejemplo en este caso si hablamos de una quebrada pequeña estamos diciendo que por condiciones topográficas ¿no? la altura del puente no está condicionado por hidráulica sino más que por condiciones topográficas tanto la luz el cálido ¿no? entonces ese modelamiento preliminar ya me da un sustento ¿no? un sustento para 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 un informe para un informe definir que ya el trazo que ha planteado diseño trazo y diseño geométrico va ¿no? va está bien ¿no? en en condiciones iniciales ¿no? ¿no? bueno dice Carlos Retamoso también nos indica si voy a proyectar un puente cerca de un tramo curvo de un río que no no es lo ideal por pero por trazo u otras condiciones hay alguna distancia mínima o distancia que debe estar alejado mi puente aguas arriba o del tramo curvo como lo indica lo ideal es no plantear estructuras en tramos curvos no hay no no está establecido a qué distancia puedo plantearlo pero esto 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 lo podría sustentar o verificar con un modelamiento preliminar justamente con lo que estoy hablando ¿no? yo hago un modelamiento preliminar y podría decir este puente este puente según mi evaluación podría estar más afectado por lo que yo podría establecer esa distancia que indica alejar un poquito más arriba o un poquito más abajo en base a este modelamiento dice también o cuánto mínimo debe ser alejado o cuánto mínimo debe ser el puente alejado de un puente recto como lo que ya le venía indicando el modelamiento preliminar en la fase inicial del proyecto es de vital importancia para responder a estas consultas ¿no? bien por ejemplo este es un puente recto por ejemplo justamente aquí el puente está ubicado en un tramo curvo el puente existente ¿no? en este caso tengo un puente existente donde ha fallido ¿no? y quiero plantear un nuevo puente ¿no? ahora tengo alternativas aquí tengo un puente recto si lo planteo en la misma curva lo planteo aguas abajo donde el tramo es más recto o lo planteo aguas arriba ¿no? entonces tendría que evaluarlo ahora en el caso por ejemplo en el caso lo ideal sería plantearlo más abajo o más arriba y sacarlo y sacarlo de este curvo pero también tendría que evaluar otras condiciones como sobre qué está cimentado este estribo los estribos en más partes porque en muchas ocasiones en este tipo de sección vemos que los estribos son configuraciones rojosas donde me dan mucha estabilidad entonces así sea tramo curvo ¿no? si veo que la cimentación es buena entonces yo podría seguir manteniendo eso porque recordemos que uno de los sectores más altos de falla es la socavación ¿no? entonces si yo lo planteo más abajo si bien es cierto es tramo recto pero me podría ocasionar problemas de socavación entonces de preferencia como les indico no solamente es evaluar tramo recto tramo curvo sino también evaluar todos los parámetros ¿no? y como les indico el modelamiento preliminar también es de vital importancia porque nos daría nos daría un valor estimado de los niveles que podría alcanzar ¿no? bien continuamos bien ahí por ejemplo vemos aquí ¿no? vemos aquí la sección para los dos puentes anteriores ¿no? con con los modelamientos preliminares que 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 claro como bueno Carlos retamoso también indica podría ser como dice si el terreno a desplantear si es bueno y con buenas condiciones claro se tendría que verificar ¿no? si yo encuentro un tramo donde voy a emplazar mi puente es curvo y encima tiene malas condiciones de hecho que tengo que sacarlo en primera ¿no? tendría que ubicarlo en de preferencia en correcto ¿no? eso sí se tendría que tener presente también ¿no? los como les indiqué ¿no? el modelamiento no solamente lo podemos el modelamiento preliminar en un modelo podemos hacer en 2D en este caso el LIBER es bien rápido también para hacer estos tipos de modelamiento al menos sin estructura ¿no? sin estructura podría plantear este es para el mismo caso por ejemplo para el mismo para a ver anterior es para el mismo caso de este puente ¿no? tengo mi puente curvo ¿no? si yo evalúo en 1D para cierta para cierta ¿no? y también es complementariamente tendría que hacer una evaluación en 2D para ver cuál es el comportamiento al respecto de esta curva ¿no? porque esta curva si bien si veo hacia arriba me está generando un obstáculo en la dirección del flujo ¿no? y también una reducción entonces yo podría complementarlo podría complementarlo con un modelamiento en 2D entonces en un modelamiento 2D veo ya un estrechamiento y veo que esta sección podría ser rebasado por rebasado o bueno podría ser superado ¿no? por ese estrechamiento ¿no? y tendría que plantear ciertas alternativas por ejemplo eliminar ese estrechamiento ¿no? ahí realmente se hace una evaluación más detallada pero como ven ya tengo yo una concepción general ¿no? una concepción general del comportamiento de mi estructura que yo deseo plantear la importancia de realizar modelamientos previos los cuales se van a ir ajustando conforme realicemos el estudio cuando ya tengamos nuestro caudal definido ¿no? bueno como así como parte de esto como les indiqué todo este procedimiento es parte de un informe de sustentación de la ubicación de la especialidad hidráulica ¿no? nosotros tenemos que tener nuestro informe sustentando por qué tendría que ir ahí el puente hidráulicamente ¿no? y igual los de trazo también tendrán su informe los de geología tendrán su informe y entre los tres entre los cuatro especialidades coincidiremos en un punto final un punto óptimo ¿no? como les indiqué por ejemplo los términos de referencia ya los términos ya establecen todo el procedimiento todos los periodos periodos de registro todo lo que tenemos que presentar y en general es todo lo que hemos hablado al inicio de nuestra sesión ¿no? todos los parámetros que vamos a determinar ¿no? entonces ya lo establece ciertas condiciones de diagnóstico de estaciones el estudio hidrológico debe contener el análisis hidrológico el análisis de consistencia valores atípicos ¿no? el modelamiento en HMS u otros resultados intermedios ¿no? incluso también nos pide evaluar los periodos de estiaje los periodos de crecidas y los periodos de estiaje ¿con qué fin? con el fin del proceso constructivo ¿no? para definir en qué periodo tenemos que construir el puente ¿no? entonces la hidráulica la luz los niveles ¿no? el modelamiento en el RAS u otros la luz mínima la luz mínima de cada puente ¿no? y totalmente lo que debería estar sustentado ¿no? las zonas de reducción de producción zonas de erosión y riberas la determinación de profundidad y desocavación la altura libre ¿no? todo lo que ya establece lo que está establecido en el manual es también establecido en los términos de referencia ¿no? con esto hemos culminado nuestra presentación en cuanto a en cuanto al en cuanto a a las a las a la parte general de nuestro curso de hidrología hidráulica como les indiqué realmente durante todo nuestra 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 experiencia lo que prevalece es bueno el criterio el criterio pero siempre tiene que ir sustentado de algo en este caso los manuales ¿no? o otras o en caso de los libros también que nos ayudan a sustentar cierta posición porque nosotros siempre a veces planteamos ciertas cosas y la supervisión siempre nos pide que justifiquemos ¿no? entonces tendríamos que bajo un criterio razonable sustentar lo que nosotros estamos planteando ¿no? bueno en esa parte ha sido todo por hoy nos reencontramos el día jueves ya para para delimitar nuestra cuenca desde todo lo que ya les había indicado ¿no? ha sido un gusto un gusto de compartir con ustedes todos nuestros los alcances de este curso como les indiqué vamos a ir tanto compartiendo nuestra experiencia y también recetando la experiencia los aportes de cada uno de ustedes de tal manera que que podamos enriquecer enriquecer bueno mejorar ¿no? mejorar nuestros nuestros conocimientos ¿no? gracias por la atención y nos vemos hasta el siguiente curso sí Franklin dice bueno nos está indicando bueno vamos a responder algunas preguntas dice Oliver indica para realizar un levantamiento topográfico del cauce del río es aceptable usar un dron para realizarlo sí les indico que el el modelamiento con realizado el modelamiento hidráulico realizado con imágenes de imágenes con ortofotos procesadas es es mucho más real el modelamiento realizado con un levantamiento topográfico con estación con GPS dado que la ortofoto nos da muchas características siempre y cuando que este levantamiento con dron esté bien 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 realizado y esté bien procesado también ¿no? y también que esté que esté especificado en los términos de referencia en el caso del Ministerio de Transportes se ha realizado algunos levantamientos con dron también ¿no? y los cuales también han sido aceptados ¿no? ahora Rodríguez Mercado pregunta el curso ¿cómo se evalúa? como les indiqué he planteado un 30% de la participación que ustedes hagan en clase y un 70% de del proceso que ustedes van a hacer van a delimitar una cuenca van a determinar su caudal van a realizar su modelamiento no van a presentar un informe de repente un pequeño resumen no más de los resultados y algunos archivos ¿no? creo que es la mejor forma de evaluar que ustedes lo practiquen lo que vamos hablando ¿no? y cualquier consulta lo vayamos haciendo en clase para que de tal manera que esto nos pueda podamos hacer los cursos de una manera más más atractiva ¿no? bueno Franklin pregunta ¿qué programa debes tener instalado para el día jueves? bien para el día jueves tenemos que tener instalado el ArcGIS ¿no? el ArcGIS el el Google Air ¿no? y si pueden también el Global Mapper que no lo he indicado en como requisito pero es de importancia también lo voy a explicar en las diapositivas de la próxima clase que tengamos instalado el OK también una de las medidas para descargar imágenes de satélite para procesar algunos datos el Global Mapper también es importante ¿no? las presentaciones de cada clase donde pueden consultar las presentaciones están en el en el en el en el en el aula virtual en su aula virtual que les han indicado ¿no? el Google Air ya les indiqué el ArcGIS el Google el 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 Civil 3D también para el caso del modelamiento ya el Global Mapper ¿no? y el el GKHMS ¿no? que eso ya se le ha indicado ya en la etapa del curso ¿no? bien cualquier consulta podrían también realizarlo por WhatsApp de alguna otra manera ir ya avanzando en el curso ¿no? les agradezco por todo y bueno nos encontramos en nuestra próxima sesión ¿no? aquí a ver una pregunta a ver Oliver ha hecho una pregunta bueno Carlos Retamoso también dice podría ser como dice si el terreno es plantado y bueno y con buenas defensas Oliver indica para realizar un levantamiento el Causa de Río es aceptar usar un dron para realizarlo sí ok gracias bueno tengo bien el número de curva de lana como les indiqué les voy a indicar todo el procedimiento lo vamos a realizar aquí por eso es de vital importancia que ustedes también durante la etapa nosotros vamos a hacer el procedimiento y ustedes también lo vayan practicando de tal manera como les indico eso va a ser la evaluación final ¿no? o sea ustedes indiquen ya esta es mi cuenca estos son mis archivos este es de mi limitación estos son mis parámetros y este es mi resultado de de todo este va a ser prácticamente la evaluación del curso final ¿no? bien Oliver dice existen muchos casos en los que tenemos dos puentes adyacentes ¿no? en los cuales la cimentación del puente que está aguas arriba genera vorticidades sobre las cimentaciones de los puentes aguas abajo esto se podría analizar en el presente curso bueno sí recordemos que en el IBER nosotros podríamos plantear en el EGRAS podríamos plantear varias estructuras ¿no? podríamos plantear varias estructuras te daríamos un análisis rápido de repente en función a la disposición de tiempo que tengamos ¿no? bien bien eso creo que ha sido ha sido todo por hoy y nos reencontramos la siguiente sesión ¿no?